No, Dios, por los dos sentimos uno a otro punto Y por eso ya ganamos lo más grande de este mundo Nos amamos, nos besamos No, Dios, por los dos sentimos uno a otro punto Y por eso ya ganamos lo más grande de este mundo Y por eso ya ganamos lo más grande de este mundo Recordar de que todos son los que les son Sin observar su ventana, sus novios Y por eso ya ganamos lo más grande de este mundo Y por eso ya ganamos lo más grande de este mundo